Hola amigos yo soy Frank y si ustedes son amantes de la sabiduría entonces están en el lugar indicado y en el momento justo porque este es un espacio para compartir saberes la verdad que no me canso de recorrer y admirar las calles de la Habana Vieja cuando siento bajo mis pies la forma irregular de los adoquines es como si me transportara a otra época cuando los carruajes llenaban el aire con el armonioso sonido de los cascos de los caballos me encanta ver los edificios de la Habana Vieja porque muchos de ellos han sido los testigos silenciosos de casi cinco siglos de la vida pública y privada de esta ciudad las rejas los vitrales los balcones las columnas los portales todo es como una huella viviente de otro tiempo por esa nostalgia que siempre me embarga cuando estoy en la Habana Vieja les propongo compartir saberes sobre la arquitectura colonial cubana la Habana Vieja la vida pública ya te interesa por la habitación de la ciudad las Después de que La Habana fuera arrasada por un ataque pirata, la respuesta de la corona española fue construir un sistema de fortificaciones que defendiera la nueva ciudad y los barcos en sus operaciones comerciales. Se comenzaron a construir castillos en lugares defensivos estratégicos con formas de cuadrados con avaluartes organizados en torno a un patio central de muros gruesos con gran influencia renacentista. La arquitectura militar de La Habana tuvo como propósito la defensa costera del litoral norte que incluyó un cerco amurallado para la ciudad. El sistema de fortificaciones de la villa debe mucho a una figura clave de la arquitectura militar. Enseguida les cuento. Bautista Antonelli fue un prestigioso ingeniero militar italiano al servicio de España. quien fue reconocido por la construcción de varias fortificaciones en Europa, América y África. En Cuba tuvo una labor relevante en el proyecto y construcción de algunas de las más emblemáticas edificaciones militares que fortificaron La Habana. Descendiente de un linaje de ingenieros militares, Bautista Antonelli fue comisionado por la corona española para estudiar los puntos más favorables de la Bahía de La Habana para establecer la red de fortificaciones. Tras concebir los proyectos, viajó a España para solicitar su aprobación y regresó al nuevo continente en 1589 para comenzar las obras. Antonelli consiguió y construyó la Zanja Real. Esta obra de capital importancia para la ciudad fue el primer acueducto construido en Cuba para llevar el agua a la villa desde el río Almendares y funcionó entre 1592 y 1835 hasta la construcción del acueducto de Fernando VII. La Zanja continuó prestando servicios hasta el siglo XX a algunos sectores de La Habana de Extramur y fue utilizada para el regadío y la eliminación de desechos y algunas industrias. Bautista Antonelli además dejó encaminadas las obras del Morro y la Punta, las cuales se encargaron de continuar su sobrino Cristóbal de Roda y su hijo llamado Juan Bautista. Ambos ingenieros que tendrían una meritoria y reconocida labor a partir del siglo XVII en Hispanoamérica. Como arquitecto militar, Bautista tuvo una característica interesante y novedosa, pues adaptaba sus edificaciones al medio geográfico. Tras un estudio minucioso del terreno, modificaba los modelos renacentistas a la escala necesaria en cada caso. Este fue el profesional de mayor reputación que trabajó en Cuba durante el siglo XVI. Dos de las edificaciones defensivas más importantes de La Habana fueron fruto de Bautista Antonelli, el Castillo de los Tres Reyes del Morro y el Castillo de San Salvador de la Punta. Desde las alturas del Castillo del Morro, emplazado en un risco en la entrada del puerto de La Habana, podía visualizarse la primitiva villa. Por eso, éste se convirtió en el principal punto de contacto con las demás defensas del litoral norte. Esta condición hizo que la fortaleza fuera la guardiana principal de la urbe hasta la construcción de la cabaña en el último tercio del siglo XVIII. Además, el Faro del Morro se convirtió en uno de los símbolos de la ciudad de La Habana. Para conocer más sobre las fortalezas militares de la Bahía de La Habana, les invito a seguir algunas pistas gráficas. Ofrece una de las vistas más completas y espectaculares de La Habana y es uno de los sitios que mejor puede contar la historia de la ciudad, no sólo por lo antiguo que es, sino por lo bien conservado que está. Nuestra cámara llega esta vez hasta San Carlos de La Cabaña, la mayor fortaleza construida por el Imperio Español en América. La Cabaña, sin ninguna duda, es uno de los castillos más espectaculares construidos en América por los españoles, sobre todo por todas las características arquitectónicas militares que tiene y además por todo el dinero invertido por el gobierno español. De hecho, es considerado como uno de los castillos ilustres dentro de ese gran sistema político que existió en España durante el siglo XVIII, que era el despotismo ilustrado. Carlos III, después de la toma de La Habana por los ingleses, decidió volver a reforzar La Habana y el principal bastión, su principal construcción en América fue el castillo o la fortaleza de San Carlos de La Cabaña. Fue el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli quien alertó sobre la importancia defensiva de este lugar desde 1689. La fortaleza fue construida bajo la dirección del ingeniero militar brigadier Don Silvestre Abarcas sobre la base de un proyecto del francés de La Valier. Fue la obra principal del segundo sistema defensivo de la plaza La Habana 1762-1895, integrado además por el castillo de Santo Domingo de Atarés y el castillo del príncipe. El primer sistema defensivo había sido edificado en el siglo XVI y estaba compuesto por el castillo de la Real Fuerza, los tres reyes del Morro, el castillo de San Salvador de la Punta, además de la muralla. Pero todo resultaba insuficiente para defender a La Habana, así lo había demostrado la toma de la urbe por los ingleses. Este lugar estuvo funcionando primeramente desde su construcción en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo diferentes etapas históricas fundamentales como el lugar donde estaban las tropas de élite del gobierno español aquí en La Habana, durante, así funcionó durante todo el siglo, la segunda mitad del XVIII, el XIX y el XX estuvo alternando diferentes funciones como el Estado Mayor del Ejército de la República, también existió una cárcel, una cárcel tristemente famosa en la etapa de la República y ya en la revolución, en diferentes periodos se decidió restaurarla para allá en la década del 90 convertirla en uno de los museos principales de la historia habanera. Hoy es junto al Castillo de los Tres Reyes del Morro, un parque histórico militar que atesora la mayor colección de armas de Cuba y una de las más importantes de América. Uno de los sitios que habla de esta parte de su historia es la Galería de Minas del Baluarte de San Ambrosio, concebida con ramales y hornillos para colocar pólvora y otros explosivos y así neutralizar el avance del enemigo bajo tierra. Esta consta de una amplia galería abovedada, al final de la cual hay otras dos galerías mucho más estrechas, en cuyo laberinto aparecen 13 ramales con sus hornillos para colocar las minas y que hoy están tapeados. Hacia la derecha tiene 43 metros, hacia la izquierda 51. La Galería de Minas era una de las construcciones militares fundamentales de los castillos de la época porque le permitía a los soldados atrincherarse de una misma manera, llevar a la ofensiva. Aquí está restaurada y el público incluso la puede visitar y vivir la experiencia de los soldados españoles de los siglos XVII, XVI, XVIII, cómo era la vida cotidiana dentro de una campaña dentro de esa galería de minas. Además, el castillo tiene de las baterías más importantes y de las colecciones de artillería más importantes en América. Aquí podemos ver la historia de todos los cañones construidos y fabricados, tanto en Cuba como España, que eran el bastión fundamental de la defensa de la costa habanera. Aquí hay galerías de más de alrededor de 10.000, entre diferentes proyectiles, cañones y artillerías, tanto de marina como de lanza, de tierra, incluso algunos utilizados en periodos más tardíos del siglo XIX. En 1982, la UNESCO declaró al Centro Histórico de la Ciudad y su sistema de fortificaciones, Patrimonio de la Humanidad. Hoy, la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña es un museo de sitio y un museo militar, donde ver una valiosa colección de armas, pero también admirar su arquitectura con sus semivaluartes, sus cortinas hacia tierra, el foso, la plaza de armas, los cuarteles y la capilla. Para conocer sobre los orígenes de la Habana y su desarrollo, este es uno de los sitios que primero hay que visitar. En el año 1674, se colocó la primera piedra de un proyecto que cerraría con broche de oro el sistema arquitectónico defensivo de la Villa de San Cristóbal, las murallas de la ciudad. Las murallas cumplían un rol principal, pues brindaban protección y seguridad a la villa. Esta obra tuvo un largo periodo de construcción que duró hasta 1740. Las murallas quedaron terminadas en el lado terrestre desde la punta hasta la tenaza y desde ahí hasta Paula, circunvalando toda la ciudad excepto un pequeño tramo en la bahía para el despacho de los buques. Las murallas de la Habana estaban construidas de sillería de buena calidad y tenían como promedio 1.40 metros de espesor y 10 metros de altura. La muralla llegó a tener nueve puertas que permanecían abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, hora anunciada por el estallido de un cañón de la Batería de la Reina ubicado en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Esta ceremonia ha pasado a formar parte de las tradiciones de La Habana y hoy se conoce como el cañonazo. Les propongo seguir algunas pistas gráficas. Buenas noches, señores. Es la tradición más antigua que existe en la ciudad de La Habana. Como dijimos, surge en el siglo XVI cuando no existía la fortaleza, por cuanto fue construida en el siglo XVIII, entre 1763 y 1774, con el objetivo además de defender la ciudad de La Habana y la bahía de los ataques de corsarios y piratas. Ellos visten ese uniforme porque es el que se usó en la época de Carlos III, que fue quien ordenó construir la fortaleza. Carlos III, rey de España, ¿no? Entonces ellos visten para remontarnos a aquella época a la usanza de los soldados de la época de Carlos III. ¡Gracias! ¡Elmer! ¡Alto! 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 ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Los cadenas de esta villa! ¡Recuerden sus embarcaciones! ¡Las cadenas se han extendido! ¡Y nadie pueda salir! ¡Para una salva! ¡A mi orden! ¡Fuera! 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 No puede faltar el cañonazo en La Habana porque es algo que está establecido, que se escuche todas las noches a las nueve desde San Carlos de la Cabaña un disparo de cañón. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, mes! Otra de las variantes arquitectónicas más importantes del periodo colonial fue la arquitectura religiosa. Con la influencia del estilo barroco, proveniente fundamentalmente de Andalucía, se edificaron en el siglo XVI y XVII templos y conventos que albergaron la vida religiosa habanera. La iglesia más antigua de Cuba, que aún está en pie, se encuentra en La Habana y es la del Espíritu Santo, ubicada en la intersección de las calles Cuba y Aposta, en La Habana Vieja. Se dice que esta fue la segunda parroquia que tuvo la Villa de San Cristóbal de La Habana. El obispo Jerónimo Valdés mandó a construirla a partir de una ermita pequeña y pobre que habían edificado negros libres en 1638 en honor al Espíritu Santo. Por supuesto que no se puede hablar de arquitectura religiosa habanera sin mencionar a la catedral, donde hoy radica la arquidiócesis de La Habana. La catedral es un edificio de estilo barroco considerado de la corriente toscana por sus dos torres campanarios laterales, su templo en forma rectangular que posee tres naves y ocho capillas laterales divididas por gruesos pilares. Esta catedral, al igual que muchos templos católicos de la capital, tiene algunos detalles curiosos que quisiera comentarles. La catedral de La Habana tiene el mérito de haber sido el lugar donde una vez descansaron los supuestos restos del almirante Cristóbal Colón, traídos desde Santo Domingo en 1796. Posteriormente, con el fin de la dominación colonial española sobre Cuba en 1898, estos restos, que se encontraban en un monumento funerario en la nave central, fueron trasladados a España. Esta iglesia posee además varios sagrarios y reliquias que realzan su valor como templo. Adentrarse en la catedral supone penetrar a una galería de arte sacro antiguo, pues detrás del altar mayor se pueden apreciar tres frescos del pintor italiano José Perovani, entre los que se destacan la Asunción y el lienzo de la Purísima Concepción, que es la patrona de la catedral. Este pintor también fue el autor de la Virgen del Loreto, que se encuentra allí y que fue bendecida por el obispo Morel de Santa Cruz en 1755. Además, en el altar mayor se aprecian esculturas y trabajos de orfebrería fabricados en Roma en el siglo XIX. Otro detalle es resaltar que en la catedral se pueden apreciar óleos de Juan Baptista Bermay, fundador y primer director de la Academia de Pintura y Dibujo de San Alejandro. Por supuesto que no podemos dejarte hablar de la arquitectura civil colonial. En el siglo XVIII aparecen los primeros edificios civiles de relevancia, como los astilleros, la aduana, los teatros y demás. En la segunda mitad del siglo XIX se produjo un reordenamiento de gran envergadura en la Habana. Aparecen nuevos edificios civiles destinados a múltiples fines y asociados con el desarrollo que estaba alcanzando la economía y la sociedad. Ya desde el mandato del Capitán General Miguel Tacón se acometió un vasto plan de obras públicas, algunas de las cuales llegaron hasta nuestros días. Desde pequeñita Con su malecón y esa brisa que te cura y te sana, te cura y te sana, esa es mi aluana. Y hoy te quiero felicitar en tu querido porque yo siento que eres tú, la ciudad donde se cumple nuestros sueños. Y somos viejos que eres tú, llena de tradiciones, contradicciones y emociones. Y somos viejos que eres tú, la más bella la que crea mis canciones, a la bile, a la bile. Ay, hágame fuerte y no sueltes mi mano, vamos para la Habana, no vinente los cubanos. Si una maravilla hoy te cantamos, vamos para la Habana, no vinente los cubanos. Se llora y se ríe donde yo somos hermanos, vamos para la Habana, no vinente los cubanos. Dale que nos fuimos, dale que nos vamos, vamos para la Habana, no vinente los cubanos. Esta es mi ciudad, con su capitolio y su catedral. Esta es mi ciudad, con el cañonazo del morro que te hace vibrar. Quien la defiende la quiere más, ya son 500 tanto que hablar. Junto a Fidel y la capital, deseo un pueblo que te irá. Y yo, te quiero felicitar en tus viniendo, porque yo siento que eres tú, la ciudad donde se cumplen todos los sueños. Desde lo que vos, que eres tú, llena de tradiciones, contradicciones y emociones. Desde lo que vos, que eres tú, eres tú, la más vela la que crea mis canciones. Agárrame fuerte y no sueltes mi mano, vamos para la Habana, no vinente los cubanos. Si una maravilla hoy te cantamos, vamos para la Habana, no vinente los cubanos. Donde se llora y se ríe, donde todos somos hermanos. Vamos para la Habana, no vinente los cubanos. Dale que no fuimos, dale que no vamos. Vamos para la Habana, no vinente los cubanos. Agárame, Agárame, eres isla en mi mar. Por siempre, abárenme, pues no hay vida. Si no estás. Quiero que sigas así, bella. Manteniendo tus traiciones. El domino en las cuatro esquinas, los solares que dan vida. Con sus sábanes, los balcones, quiero que sigas así, bella. Manteniendo tus traiciones. El domino en las cuatro esquinas, los solares que dan vida. Con sus sábanes, los balcones. ¡Rica! Todos en el que acaban, la rinza de los andores. Felicita de mi Habana. Los 500 años de tradiciones. Felicita de mi Habana. Sueles cansan de mis canciones. Felicita de mi Habana. Una maravilla de mis amores. Felicita de mi Habana. Un ejemplo majestuoso del edificio construido durante la primera mitad del siglo XIX fue el Teatro Tacón. También se destacó el Teatro Villanueva, que estuvo ligado a un incidente relacionado con el movimiento independentista cubano. La arquitectura doméstica colonial, por su parte, se caracterizó por el predominio de la traza rectangular y el patio interior. Al principio, la arquitectura doméstica criolla habanera trasladó el modelo de las casas hidalgas de Castilla. Pero luego fueron asumiendo elementos distintivos, como el uso de armaduras de madera y tejas, que le daban un aspecto colorido y pintoresco a la Habana. Las casas más antiguas de la ciudad poseían un acceso enfrentado a un patio rodeado de galerías, sostenidas por horcones de madera. Comúnmente tenían dos plantas, los bajos, que se usaban para comercios, talleres, almacenes u otros negocios, y los altos, reservados para la vivienda familiar como tal. En la calle de los oficios se construyeron cuatro de las más destacadas viviendas del siglo XVII, que, aunque transformadas, han llegado hasta nuestros días como ejemplos vivientes de la arquitectura doméstica colonial. Luego, ya en el siglo XVIII, se introdujeron modificaciones, como la puerta de entrada a un costado de la fachada, que da acceso a un saguán que desemboca en la galería. Este modelo de vivienda acodada con saguán de una planta predominó en La Habana hasta el siglo XIX. Mucho queda por decir sobre nuestra arquitectura habanera, pero por ahora podemos concluir que La Habana es uno de los sitios que exhibe una increíble riqueza de estilos arquitectónicos, que le otorga a nuestra capital un toque visual distintivo. En este sentido, la arquitectura colonial fue una base sólida para el posterior desarrollo de nuestra Boya Habana. ¿Cómo? Ah, que tú llegaste a otras conclusiones. Bueno, pues escríbenos y cuéntanos a la siguiente dirección. Bueno, ya se terminó el tiempo, pero me quiero despedir con una canción que muestra la belleza de La Habana. Disfrútela y no te olvides que si descubres algo, no te lo guardes para ti. Compártelo, que el conocimiento repartido es siempre sabiduría multiplicada. Chao. Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor, abre sus puertas y ventanas. Ella se ha sentado en el balcón, abanicando la ilusión de que esta noche se amaba. Hoy mi Habana espera a un señor, mitad azúcar, mitad sol, con un clavel en la sonapa. Solo sabe que se llama Juan, o mejor dicho, don San Juan, dueño de la mitad de su alma. Dime corazón, dime corazón, qué debo hacer con la ternura que adorné con el collar de la mañana. Háblame de la mañana. Hola. Háblame de amor, que hoy es el día de los dos, el sentimiento fue a pasear en barca. Oh, 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 dime corazón, ¿dónde pongué desde Aguadilla a Omajado toda esta magia de guitarra? Mi menor ingenio, si tú solo eres un sueño o si eres mi verdad. Ay, me amaba a llorar de emoción, de ser feliz, de ser canción, de un trovador de río La Plata. Se muere de envidia el anjo al ver volar al ruiseñor con los amantes en las alas. De mirar del río, ay, sí, mi amana dice a usted que sí, porque uno es puente y otro es agua. ¡Gracias!